Física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido El ruido de un cañón Y un corazón El hielo herido Se ha derretido en su colchón Hay un mundo extraño Eh, Martín Aguilar Vuelve la serie ganadora del premio Ondas Vuelve con gente nueva Tengo una sorpresa Mi cariño Y con la gente que estás deseando volver a ver Vuelve física o química Eh, mira, por ahí viene Anda, que vaya pinta, hecho chungo y macarra que tiene aquí el amigo Qué majos, eh, chicos Señores, una cosa es ser tradicional Y otra cosa es ser rancio y antiguo Una cosa es ser de derechas Y otra ser facha El martes a las diez y media vuelve física o química Que os quiero, chicos Vuelve tu gente Y que voy a estar un chingón Para todos, las series de Antena Tienes contra el cantinista Y la viernes a en tu par Y la canción Gracias.